Fue unos meses a caseros y su estrato roja Se hizo entorbecillo que hoy suena la radio La ceniza no caía desde su cigarro Y estaba en sus ojos desarmándote Alquiló una rana rubia, tibia y aragana Se moría de ganas de matarla Una linda damita de concordia El más bello fuselaje que jamás mostró Le hizo un par de promesas imprudentes Y así fue que de ellas se aburrió Las minitas aman los payasos Y la pasta de campeón El pibe de los astilleros nunca se rendía Tuve un palacete por un par de días Rapiñaba montado a los contaiers El maldito amor que tanto miedo da Fue por una lluvia que realmente mojé Que pusiera fin a su aventura Un final feliz para pinpollos Así estaba al fin acechándolo Con ciertos reyes no viajan en camello Ellos andan al tranco del amor Esos tipos soplan con el viento Al rebaño y su temor Al rebaño y su temor Al rebaño y su temor Fue el mar Increíble Impresa Gracias.